Labrando la tierra que piso, dando bandazos, latigazos a mi mismo Obligándome a estar activo, esta odisea la llevamos al abismo Y le digo que se vaya y que no vuelva, subimos escalones y no importa el dinero que venga Hacker franco, no le importa una mierda a nadie, ese es mi truco para ser feliz No tengo calle, ni negocios, ni la droga me invade ¿Quién es mi punto de vida? Aquí te lo muestro al detalle ¿Quién es mi vida peli? Mejor no le digas a nadie que eres el rey del barrio Sí, pero en casa de tus padres está de lujo, yo rapeo y te invade el influjo Destaque la resazornado con entrañas de brujos Cualquier idiota hace esto, pero se queda en el pozo Sin una meta clara a seguir, solo somos esbozos Son ojos blancos, mirando lo que aquí está pasando Queriendo morder el pastel, que otro está cocinando Palabras que dan en el blanco y que duelen por dentro No se priva un animal de su alimento Grabado en la carne, infinito es el trance De lejos te doy alcance, no quiero percances Mi estilo y el tuyo, pareja de baile Perfecto con este vibe, ven nos lleva este aire Malas caras, malos tiempos, quieren atraparnos yo Hacernos presos, ya somos presos de este universo Me comunico contigo del multiverso Soy libre, un alma en pena No se, si alguien por mi, en llegar a una vela Lo que navega, por estos males yo Ya no vale ni la pena Soy errante, vigilante del rap de antes El truida que jamás descansa y es pedante Acobiante la atmósfera que crea el hack Cuando nos veas en directo, tú querrás matarte Es el arte de la guerra, maldito Ni mis trampas, ni mis mierdas, no me toque el pito Me derrito como hígaro en el calorcito Yo, si, te necesito No te dejaré jamás, a solas Tú vendrás conmigo a la tumba en unas horas Las horas, el tsunami te lleva por dentro Da los tapes, luego sí, ya vendrán lamentos No hay dinero en este gueto Es el tiempo de la vieja escuela donde rezo Dulce Day, saca mal respeto En los cómics, donde yo me parapeto Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video